Hey mamá, seguimos ahí Dedicado para el marido la mujer mía que está de cumpleaños hoy, eh Para mi ex, de parte de su ex, ahí sí Vamos a ver que verá Buenas noches Fabián Buenas noches mi querido carajo A mi sabuela ¿Dónde esta vaina, prohibido, hombre? Hey mamá, caramba Lolita, caramba Lolita, caramba Lolita, caramba Lolita, caramba mamá, la mujer que quiera Ay mamá, conmigo se va, ay mamá, la mujer que quiera Ay mamá, conmigo se va, ay mamá, la mujer que quiera Ay mamá, caí, conmigo se va, ay, ay camiando se va, ay mamá, la mujer que quiera ¡Ey, mamá! ¡Ay, 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 mamá! Nadie tiene de su hilo y rubio Oye mamoya ¿Y tú conoces a ese tipo? Este soy yo, el mismo tipo Coleccionista típico en la casa ¡Marciso! Nueva York ¡Vamos, suy! ¡Ey mamá! 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 ¡Várese bajo Wilmer que se funda! ¡Vamos y sí! Oye Wilmer, vamos a hacerle la cosita como me gusta Y a los musicólogos, oye ¡Ayá! ¡Eh! Sargento, suéname y bajo Sargento, suéname y bajo Sargento, suéname y bajo Sargento, suéname y bajo ¡Ese es funda! ¡Eso es sui! ¡Oye, Adrián Music! ¡Sí, señor! ¡Eso es sui! ¡Como los hombres! ¡Voy a Wilmer, vamos a hacerle la cosita! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Con permiso, Guajano! ¡Eso es! ¡Vamos y sí! ¡Cortino pa' lo que me tira! ¡Vamos y sí! ¡Vamos y sí! ¡Vamos y sí! ¡Truigue en adelante! ¡Vamos y sí! ¡Ya! ¡Gracias!